Yo Oh banana, yo Tú tienes Oh banana, nana, yo Corazón gigante y alma soñante Oh banana, nana, yo Yo Oh banana, yo Tú eres Oh banana, nana, yo Un gran marinero con puños de acero Violento y enojón Se oye hablar Un treno, un avión Que vendrá Empieza discusiones Y vuelan Los campes En miles situaciones Es yo, el vencedor Cantando viaja por el río En su barca noche y día Pájaros de compañía Toda la selva en su hogar Cena tarde con la luna Que no el fuego lo acompaña Solo abraza su fortuna Oh banana, yo Oh banana, yo Oh banana, yo Tú vives Oh banana, nana, yo Solo en tu mundo de mil colores Oh banana, nana, yo Yo, oh banana, yo, defiendes, oh banana, yo, siempre muy valiente tus ideales Parece un ciclón, si oye hablar de un tren o un camión Que vendrá, sus puños dos cañones, no escucha, razones, sin muchas decepciones Es yo, el vencedor, cantando viaja por el río, en su barca noche y día Con pájaros de compañía, toda la selva es su hogar, será tarde con la luna Tengo el fuego, la compañía, solo abraza su fortuna Banana, yo, cantando llama por el río, en su barca noche y día Pájaros de compañía, toda la selva es su hogar, será tarde con la luna Tengo el fuego, la compañía, solo abraza su fortuna Banana, yo, cantando viaja por el río, en su barca noche y día Pájaros de compañía, pájaros de compañía Yo, oh banana, yo, tú tienes, oh banana, yo, corazón gigante y alma soñante Oh banana, yo, oh banana, yo, tú eres, oh banana, yo, un gran marinero con puños de acero ¡Vamos! ¡Vamos a empezar! ¡Hasta la próxima! Main Fresca. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Y... 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 ... y... 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 ¡Gracias! 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 Marinero con puños de acero, violento y enojón, si oye hablar, un freno o un avión, que vendrá. Empieza discusiones y vuelan los golpes, en miles de situaciones, es yo el vencedor. Cantando viaja por el río, en su barca noche y día, pájaros de compañía, toda la selva en su hogar, cena tarde con la luna, que no el fuego acompaña, solo abraza su fortuna. Bananacho 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 Bananacho